Muchas gracias, señora presidenta, señores y señores diputados. Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario de Comercio Enseñó planteó una interpelación, ahora estamos debatiendo una moción, con un objetivo básico y fundamental de establecer una estrategia de política energética a medio y largo plazo para que pueda dar estabilidad al sistema. A esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario de Comercio Enseñó se han presentado dos enmiendas, una del Partido Popular y otra del Partido Socialista, en la cual hemos intentado establecer un consenso con ambos grupos. Lo hemos conseguido, yo diría, parcialmente, en el sentido de que prácticamente hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular, en el que se recogen los aspectos más relevantes a nuestro entender del planteamiento de Comercio Enseñó también, porque creo que es real, también se recogen algunos planteamientos que había planteado la moción o la enmienda a la moción nuestra del Partido Socialista. Básicamente, nosotros, en esta moción que, repito, hemos consensuado con el Grupo Parlamentario Popular, planteamos una serie de estrategias que van en la dirección, en primer lugar, de poder establecer un consenso con todos los operadores del sector energético, con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas, para poder definir una estrategia energética global estable, rentable y sostenible que pueda proporcionar la estabilidad y la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, también pueda reducir la dependencia energética que pueda hacer posible, al mismo tiempo, que mejore la competitividad de un sector transversal para la economía, como es la energía, y garantice, al mismo tiempo, la sostenibilidad económica y ambiental y la eficiencia energética. Concretamente, nosotros lo que pretendemos con esta moción es que pueda establecerse en el parámetro de la economía española, lo más rápidamente posible, una estrategia energética que comporte necesariamente una buena política industrial. Sin una estrategia energética, yo diría, solvente, es imposible plantear una política industrial competitiva y es en esta dirección que nosotros planteamos esta moción, que vamos a ver si es posible que, independientemente de que hayamos podido acordarla con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, si es posible que esto se lleve a la práctica, porque todos sabemos que las mociones no dejan de ser una muestra de buena voluntad de las formaciones políticas y de los gobiernos que las aceptan, pero la realidad es que, hasta la fecha, ha carecido el Gobierno de esta política energética o de esta estrategia energética global que pueda permitir una competitividad en nuestra estrategia industrial. Por lo tanto, ¿cuáles son, a nuestro entender, estos aspectos relevantes que incorporamos? En primer lugar, planteamos la posibilidad de que se pueda resolver en el mínimo tiempo posible todas aquellas cuestiones que afectan a la reducción del déficit de tarifa. Planteamos, al mismo tiempo, también establecer una estrategia sostenible económica y medioambiental que comporte, al mismo tiempo, todos aquellos apoyos necesarios a las energías renovables. Una vez establecidos los mecanismos que garanticen el equilibrio financiero del sistema eléctrico, también planteamos la evaluación de una demanda energética futura. Planteamos también la determinación de un mix energético de fuentes de energía primaria con el que se pretende cubrir esta demanda. Planteamos también una definición y una propuesta específica estable sobre la energía nuclear que permita su aprovechamiento durante la vida útil de las plantas y en el marco de las propuestas planteadas por la Unión Europea. Promovemos también, al mismo tiempo, la inversión y calidad en seguridad de los suministros energéticos. Planteamos también, en este acuerdo, que se pueda desarrollar un mercado secundario del gas natural o un hub que sea un referente europeo. También establecemos que la prioridad en el ahorro y la eficiencia energética, sin olvidar ningún sector, también prestando un especial interés en todos aquellos sectores que hacen referencia al transporte y a la vivienda, también planteamos desarrollar una política energética firme en la Unión Europea que se incremente en todas aquellas interconexiones eléctricas y de gas natural, tanto terrestres como marítimas. Impulsamos un programa de inversiones destinadas a fomentar la investigación y el desarrollo y planteamos también, finalmente, que se pueda hacer anualmente un seguimiento de los objetivos que se determinan en una estrategia energética desde la perspectiva que nosotros hemos planteado, en la que se pueda contemplar el corto, el medio y largo plazo. Y, finalmente, también entendemos, señorías, que hemos también conseguido arrancar un compromiso del Gobierno en el sentido de poder remitir en un plazo mínimo de tiempo una comunicación a los diputados para que se pueda hacer un debate, yo diría, con la máxima profundidad en la Comisión de Energía y Turismo, en el sentido de poder plantear toda una serie de propuestas de resoluciones de acuerdo con los artículos 196 y 197 del reglamento de la Cámara, en la cual todos los grupos, en base a esta comunicación, puedan plantear cuál sería, desde su punto de vista, todas aquellas cuestiones que permitieran ir en la dirección de que, finalmente, la economía española pueda disponer de una estrategia solvente, potente a medio y largo plazo y que comporte, al mismo tiempo, una competitividad del tejido industrial español. Ya que, señorías, no podemos olvidar que los precios de la electricidad hoy en España son, desde la perspectiva industrial, un 15% más elevados de los precios industriales de la media de la Unión Europea y los precios domésticos en España son un 30% más caros de la media europea. Por lo tanto, estamos ante un planteamiento real de que nuestra estrategia energética no existe y no somos competitivos ni desde la perspectiva industrial ni desde la perspectiva doméstica y creo, sinceramente, que vale la pena aprovechar este consenso, este acuerdo, aunque no estén presentes todas las fuerzas políticas de esta Cámara para que, finalmente, se podamos dar luz verde a lo que hoy se pueda aprobar en esta Cámara. Muchísimas gracias, señora presidenta, señores y señores diputados.